El conductor que ocasionó el fatal choque el sábado a la madrugada en el que murió un joven de 18 años está detenido e imputado por homicidio culposo o agravado. Así lo manifestó el jefe de la policía de la provincia, Guillermo Corro. El que conducía el automóvil 408, me refiero, está detenido en este momento, imputado por la justicia por un delito agravado. Estimamos que va a permanecer en esa condición, en calidad de detenido. Nosotros desde la policía de la provincia hemos trabajado con las pericias y aportando todos los elementos de prueba a la fiscalía, como te decía, y sí, es una persona que estaba alcoholizada por los datos y por los indicios y por las pericias que se han realizado y que conducía en ese estado. Así que es parte de la investigación del fallecimiento que se dio, el fallecimiento del joven Sorol. Y bueno, las otras personas que viajaban en el automóvil con la mamá del joven también resultaron heridos y golpeados. Vamos a ser mucho más estrictos en los controles de vehículos y bueno, evidentemente no se puede consumir alcohol al momento de conducir. Durante el fin de semana se labraron 139 actas de alcoholemia positivas en la provincia. A esto le tenemos que sumar 60 conductores más que circulaban con ingesta alcohólica con una graduación entre 0,01 y 0,49. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del 21 de diciembre también estas conductas van a ser sancionadas conforme a lo que está tipificado en la ley de tolerancia cero, la ley 6082. En estos guarismos que estoy dando han sido controladas 873 conductores, se han labrado además 12 actas por exceso de velocidad, 8 personas han sido arrestadas por resistencia a la autoridad en los distintos operativos de control, 9 vehículos retenidos por carecer de la documentación habilitante para poder circular y además se han labrado 435 actas por infracciones varias. No les importa absolutamente nada el valor a la vida. Yo espero que de una vez por todas vayamos desterrando, y digo bien, desterrando el consumo de alcohol a la hora de conducir. Los números de los siniestros viales vinculados con el alcohol son alarmantes. En Jujuy el 70% de los accidentes tuvo protagonistas alcoholizados, en Salta el 90%, en Tucumán entre el 40 y el 50%. En total en todo el país el 60% de los incidentes de tránsito con víctimas fatales son protagonizados por conductores en estado de ebriedad. Cada uno de los accidentes tiene un costo para el Estado, es decir, forman parte del gasto público. A nivel nacional se gastan 37.000 dólares por herido grave. En Jujuy, como mínimo, se gastan 40.000 pesos en el hospital público por cada accidentado grave que llega para ser atendido. El consumo de alcohol constituye uno de los principales factores causantes de muertes en el tránsito. Según los datos nacionales, la mayoría de las víctimas, cerca del 54%, son menores de 35 años. Los fines de semana resultan más peligrosos. Hay un incremento de las víctimas en motocicleta y el índice de sinistralidad vial en el país aumentó un 21.5% en 2017. En nuestra provincia, a partir del 21 de diciembre, comienza a regir la Ley 6082-18 de tolerancia cero de alcohol y estupefacientes para conductores. De esta forma, quedará prohibido conducir en todo el territorio provincial con una tasa de alcoholemia superior a los 0 gramos por litro de sangre o habiendo consumido estupefacientes y o cualquier otra sustancia que disminuya la aptitud para conducir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!